Por favor, por piedad, no me despeas bien, me moriría sin tu amor, no me ha pasado. No, por Dios, no te me vayas, te lo ruego, en la vida como un perro, ganaré, sin hablarte. No, por Dios, no te me vayas, te lo ruego, en la vida como un perro, 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 en la vida como un perro.